Y malas noticias para los Diablos Rojos del Toluca, pues Leo Fernández dio positivo a COVID-19. Los casos positivos de COVID no cesan en la Liga MX previo al inicio del torneo con la usura 2022. Ahora se ha dado a conocer que el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Leonardo Fernández, quien ha vestido el nuevo refuerzo, es uno de los elementos contagiados del conjunto mexiquense. El talentoso mediocampista uruguayo, Xe Tigres, no se presentó en el entrenamiento de este lunes, junto a los demás futbolistas que salieron positivo en la prueba PCR, que por protocolo de la propia Liga se deben aplicar todos los elementos del club que estén registrados ante la Federación. Según informa Juan Carlos Cartagena de TUDN, este martes fueron citados jugadores de otra categoría del club choricero para completar los trabajos de pretemporada con el primer equipo. Debido a las bajas de los contagiados, asimismo se aplicarán nuevas pruebas a Leo Fernández y los demás jugadores positivos para confirmar su estado. Así pues, el equipo dirigido por Nacho Mbriz arrancará su participación en esta clausura 2022 este próximo domingo 9 de enero, cuando visite la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas de la UNAM. No lo olvides, a las 12 horas del día, transmitido por Canal 2 y TUDN. No te lo pierdas.